Cambio, la bajó Isla que estaba solo, nadie lo marcó, Núñez empujó señores, Chile 2, cuando nadie lo esperaba, Chile 2, Bolivia 1. Y algunas se iban a mandar en el fondo boliviano, mucha distracción, insólita distracción, la suelta Alexis para Isla y se desprende y se descuelga muy bien Marcelino Núñez. La gran aparición, la última gran aparición del fútbol chileno, el joven de la Católica, al armar un suazo a Alexis, la claridad de Alexis para abrir el pie, para verlo ahí, la de una, jugada rápida, combinación rápida, Bolivia duerme, reacciona tarde y termina ganando Chile o termina haciendo una diferencia.